Vayamos con lo siguiente, y es que Coscu ha vuelto a hablar de cómo está la relación con Ivo. Después de la velada parece ser que Ibai se ha alejado un poco de Coscu, y Eduan ha subido un vídeo de un extracto de un podcast en el que Coscu ha dicho lo siguiente. Que hay una camas aquí un día más de noticias aleatorias del mundillo del streaming. Coscu habla de su relación con Ibai o lo que sería actualmente su no relación. Ya no hay contacto, no son tan amigos después de la velada, y menciona que igual influyó el tema de ser acusado de violín. Él puso el cuerpo por mí en pleno bullying de toda España, que me funaron a mí. Te quisieron cancelar en redes sociales. Me quisieron cancelar de todas las formas posibles, porque me presentaron en la velada. Si no me presentaban en la velada nadie hubiera dicho nada, pero... A ver, si no hubiera estado en la velada Coscu se hubiera quedado en el primer vídeo que hizo Dalas hace un año. No se hubiera dado tanto bombo. Dalas empezó a darle bombo cuando se enteró que Coscu era el main event. Ahí es donde empezó todo, ¿no? El nivel de exposición hace que el nivel de incomodidad, entre comillas, de la gente que no te quiere ver ahí, salga a flote. Y bueno, Ibai se tuvo que ponerle el pecho a los balazos que llovían por culpa mía, entre comillas, aunque yo no hice nada. Ibai le tuvo que poner el pecho y yo creo que eso también lo... Bueno, a ver. Lo de que no hizo nada, espero que sea una... ¡Era una metáfora! ¡Una metáfora que me acabo de inventar! Espero que sea una metáfora, ¿no? Claro. Joder. ¿Cómo que no hizo nada? Nada. O balazos que llovían por culpa mía, entre comillas, aunque yo no hice nada. ¿Por culpa mía, entre comillas? A ver, que no hizo nada. Espero que sea esto. Dalas, dilo. ¡Era una metáfora! Era una metáfora. Tiene que ser una metáfora. Si no, no me lo creo, tío. Gracias, Miguel. ¿Por qué Dalas no condena a los amigos de 8 el violín? Buena pregunta. Eso habría que hacérselo en un debate a Dalas. Oye, Dalas. ¿Por qué no criticas a Auronplay por blanquear y por encubrir a un violín como 8? Ya que tú has dicho que es un violín textualmente. Supongo que lo subirá en Estardios. Esas pruebas irrefutables. Gracias, Hilo Broccoli. Imagino que lo subirá ahí. Y nos entraremos de por qué 8 es un violín. En 2037 yo calculo que lo subirá. Ibai le tuvo que poner el pecho y yo creo que eso también lo desgastó un montón. Y lo puso a él en una situación incómoda, ¿viste? Porque él sabe quién soy y dijo, bueno, Goku, entrena, es conocido, seguramente va a pelear. Que pelee. Nadie se esperaba todo lo que pasó después. Claro. Goku es conocido. Está entrenando. Pero claro, si vemos también la otra parte, es como, fuck. Sí, vale. Que perfecto que es conocido. Está entrenando. Va a pelear, pero ¿y lo otro? Y entiendo que para él es súper frustrante también ligarla de rebote. Sí, él no tiene nada que ver conmigo. La gente literalmente le decía, él es el amigo del violín. Del violín. Del violín, sí. O sea, internet no tiene sentido. Sí, sí. Pero bueno, la cuestión es que yo creo que bancarse todo eso desgastó mucho nuestra relación. ¿Te imaginas a Coscu de invitado a Andorra y pum, aparece Dalas, se arma la gorda? Yo creo que en este caso, conociendo un poco lo que conozco a los dos, tanto a Dalas y Coscu por redes sociales, creo que en este caso el que iría a por el otro sería, yo creo que iría Coscu a por Dalas. En este caso que me estás poniendo, yo creo que iría Coscu a por Dalas. Hacer cosas, ¿no? Hacer cosas. No al revés, ¿eh? Yo creo que sí. Por lo que puedo ver un poco, Lucía Bellido se ha liado con la ex de Ángela. Joder. No me lo puedo creer. Dime que es broma, por favor, si no, no duermo hoy. Sí, claro, ¿y qué más? Y me vas a decir que Jorge no va a volver nunca más, ¿no? Si ya me vas a mentir, miénteme bien. Sin querer y hoy no somos amigos, lamentablemente. Con Ibai no te hablas más, no tenés más relación. Y no. Menciona también que sí que lo felicitó por el combate y no hay mal rollo. No obstante, parece que ya no puede llegar a él. Yo... Pobre. Pobre Ivo. Pobre Ivo. Intento, pero yo creo que... Que nada, que independientemente de que todo el mundo al que le pregunto me dicen que tampoco les contesta. Lo que pasa con Ibai es que la agenda, los días, los horarios, el nivel de laburo que tiene hace que sea imposible por ahí hacerse un lugar para poder contestar un mensaje. A ver, claro, eso es así. Si a mí ya me da pereza responder mensajes, no me imagino Ibai, el streamer número uno de EDA habla hispana, seguramente. A ver, si ya me da pereza a mí, no me imagino a él, que le habla a todo el mundo, ¿no? Pero claro, en este caso hay dos opciones. Que no responda a Coscu por lo que ha pasado o que no responda a Coscu porque la mayoría no le responde. Porque ha comentado antes que también le pasa a más gente. También lo entiendo, debe tener mensajes del mundo entero porque contestaría el tuyo. Yo lo sigo considerando un amigo y yo creo que él también me sigue considerando un amigo. Lo que pasa es que la comunicación es muy difícil. Y cuando, no sé, cuando la velada, él me felicita después de la velada, también me dice que hiciste un combatazo. Gracias por haber participado. O sea, digamos, terminó todo bien y... Sí, eso se vio en el documental que se subió de la velada. Que Coscu va a Ibai y se arrodilla y le da las gracias y Ibai le dice, nada amigo. Espero que lo puse en un vídeo en el canal principal. Y hay como una amistad, pero bueno, la gente sigue preguntando todo el tiempo, che, ¿cuándo van a hacer algo juntos? Che, ¿cómo andas con Ibai? Y demás. Y la realidad es que yo creo que está todo recontra bien. Nadie tiene nada en contra de la otra persona, pero es muy difícil llegar a él. En España, lo que es Twitch España... Yo creo que en futuros eventos barra proyectos que tenga Ibai, Coscu no va a estar. Yo creo que aquí Ibai, pues, se lo ha tenido que comer, por no condenarle, por no echarle. Pero yo creo, me extrañaría mucho que fuera al revés, que en futuros eventos y proyectos, series que pueda hacer Ibai, yo creo que Coscu no va a estar. Yo creo, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que no. No lo sé. No lo sé, pero mi presentimiento es que Ibai obviamente se ha dado cuenta de que lo que hizo Coscu está mal. Creo que no. A ver, lo tonto no será, ¿no? En plan, Ibai también, ser una persona que tiene ojos, que sabe analizar las cosas y que lo ve. Que no lo haya condenado públicamente, imagino que no signifique que de forma privada, pues, no le parezca mal. Digo yo que le parecerá mal, digo yo. Pero yo creo que después de la velada, no... Dudo que Coscu se ha invitado a más cosas de estas. Lo dudo, lo dudo. Igual, ojo, igual me sorprende y Coscu está en la siguiente velada, aunque no lo veo complicado, o en algo así. No solamente veladas, sino eventos parecidos, de ese estilo, ¿no? Lo veo complicado, lo veo complicado, lo veo complicado. ¿Tel, crees que se revisará cada vez más minuciosamente el pasado de las personalidades antes de considerar los parámetros grandes? Hombre, Ibai, en este caso, o su equipo, ya la lío cuando contrató para Koi a una persona que fue poniendo tweets, criticando, insultando a otros creadores. No hicieron una buena búsqueda, ¿no? Y ahora con lo de Coscu. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y si no lo hacen, pues, es un error, yo creo, ¿no? Es un error, es un error. Si Coscu habló con Ibai antes y con su abogado, es que algo pasó ahí, nada, va con un abogado, así porque sí. Sí, a ver, eso que comentó Coscu cuando pasaba lo de la velada y todo eso, de que los abogados le habían dicho a Ibai que si se lo echaba, o que si decía algo, como que prenderían... No sé, fue muy turbio. Gracias, Nonloque, por el miembro. Fue turbio de cojones. No sé por qué sería, pero fue muy turbio. Es verdad. No sé si también eso afectaría a la futura amistad, que Coscu tuviera que recurrir a abogados para que no le echasen de la velada o para que no fueran mayores. Me imagino que también eso tuvo que ver, ¿no? En plan, que si tu amigo viene con abogados para que tú no te plantees o no te llegues a decir nada públicamente, igual tal amigo tuyo no es, ¿no? Igual lo está viendo más como un negocio que por... no lo sé, no lo sé, eso la verdad es verdad, no me acordaba. Fue raro de cojones lo de los abogados. Fue raro, raro, raro. Pero bueno, veremos a ver lo que pasa en un futuro. Obviamente yo creo que la amistad bien no está, ¿no? Creo que, creo que, no sé, no hace falta ser muy avispado para darse cuenta. Pero en este mundo nunca se sabe, amigos. En este mundo nunca se sabe. Encima ahora le están tachando a Ibai de hipócrita porque con lo de Rubiales se ha mojado, le ha condenado por lo que hizo, pero luego a Coscu no, ¿no? Ahí está el tema. Que condena a Rubiales por lo que ha pasado, pero luego a Coscu no dijo nada. Veremos a ver lo que pasa en un futuro. ¿Qué es lo que pasa en un futuro?